Música Este nuevo trabajo discográfico de la sabrosura va dedicado a todas las madres del mundo por todo el amor, el sacrificio y la dedicación que ponen en la crianza de sus hijos anteponiéndose a miles de vicisitudes y problemas con la esperanza de crear a través de ellos un mundo mejor usando como herramienta fundamental la educación, el cariño y el amor que profesan a sus hijos desde el vientre y también es el homenaje de los hijos que como en el caso de muchos equivocamos el camino tropezamos, trampeamos, nos arrepentimos, sufrimos y también lloramos y muchas veces perdemos pero siempre contamos con el amor incondicional de esa luz que guía nuestras vidas gracias a lo más bello que Dios nos puso sobre la tierra gracias a ti madre te lo desea Roberto Coco González y toda la sabrosura este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo solamente su madre iba a visitarlo cada vez que podía el día que salió de la cárcel fue a su casa, tocó la puerta y una vecina le dijo ¿a quién busca señor? a mi madre siento decirle que hace tres días murió él va al cementerio, mira al cielo y dice Dios mío, Dios mío que injusto eres conmigo tantos años sin ver a mi madre y la encuentro muerta toda de tierra cubierta y en una tumba fría caminando por el cementerio dijo estas palabras que duro y triste castigo vivir sin su compañía sin la pena que quería para siempre la perdí mi madre fue para mí tan cariñosa y tan buena que para mí toda es pena desde que estoy sin su abrigo todos los domingos voy a la tumba en que reposa con un gran ramo de rosas y llorándose las doy me paso el domingo entero arreglando aquel lugar hasta que el señor sepulturero me dice muchacho vete que voy a cerrar entonces yo me despido dándole mi adiós fecundo se siente un dolor profundo cuando se muere ya el padre pero si falta la madre no hay más nada en este mundo madre, madre que Dios te bendiga madre madre, madre que Dios te bendiga madre madre, madre que Dios te bendiga madre porque madre hay una sola quierela mucho mi amigo madre, madre que Dios te bendiga madre ahí y este mensaje va de la sabrosura directo al corazón de todos ustedes vamos consentimiento tu bendición tu bendición dame madre que Dios te bendiga madre que Dios te bendiga madre que Dios te bendiga madre tanto que me cuidaste que Dios te bendiga madre me diste vida madre que Dios te bendiga madre Tu amor fue incomparable Que ya se vendiera mal Como te dije antes Pagan buenos por pecadores Cuando yo era ya muy niño De la mano me llevaba Por eso es que mi madre Siempre estará en mi corazón Esta rosa mojada Yo te la mando hacia el cielo Son mis lágrimas, mi madre Porque a ti, madrecita Siempre te llevo en mi corazón Oh madre mía Oye bonita Soy la voz de un corazón Que todavía Te ama Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volvió al lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor En las noches cuando se acuesta Ve mi fotografía y piensa Que he sido yo Su gran amor Yo Al que nada le importó Lastimar a aquella flor Tan radiante Yo 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 que en honor a la verdad No he dejado de quererla Ni un instante Sufro 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 Cuanto sufro 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 Lloro Lloro Sus besos Sus besos Su Su cuerpo Sufro Su espejo Sufro 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 Música Me volvieron a hablar de ella Y esa noche al cerrar la puerta rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar la quise más Yo, al que nada le importó, lastimar a aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla Ni un instante Sufro, cuánto sufro Lloro, es que lloro Sus besos Su cuerpo Sus gestos Sufro Cuánto sufro Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla, mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer El dulce sabor de sus besos Sentí lo dulce de su presencia Camínalo Y este es tu cantante, mami Y dice Se volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Y yo me compro en mi desvelos pensando Que ella también es mi piensa Se volvieron a hablar de ella Mi corazón la sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca lo olvidé Oye, que nunca lo olvidaré, mamita ¡Mamínalo! ¡Mamínalo! ¡Mamina, peregrino! ¡Esa es tu vida! Se perdió entre la gente peregrinando Como un río que busca llegar al mar Huyendo de un presente que fue el pasado Y poniendo distancias al caminar Bajo, desesperado, sin rumbo fijo Con los brazos abiertos de par en par Ni el cansancio del tiempo logró vencerlo No hubo razón, quisiera volverlo atrás Dejó perder su mente en el extravío Y poniendo dolores para olvidar La traición de un amor siempre fue el motivo Pero un hombre no sabe cuánto llorar Todo pasó y de aquello nada quedó De la tristeza que fue su pena Pronto el olvido nació Se convenció Que hay alegría, que existe amor Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Se convenció Que hay alegría, que existe amor Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Santa peregrino Dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Ya es hora de meditar Si tienes tiempo de volver Santa peregrino Dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Olvida lo que pasó Lo del pasado al pasado Perdona y vuelve con ella Porque siempre la has amado Santa peregrino Dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Si en algún momento dado Te sentiste confundido Regresa con tus quereres Y a olvidar lo sucedido Santa peregrino Dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Como el caminante Se hace camino al andar Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Que en esta vida no es cosa de hombre guardar rencor Oye, falta peregrino, dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de un recuerdo rincón La tristeza y la distancia son cosas que hacen sufrir Pero si recapacitas con ella podrás vivir Anda peregrino, dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de un recuerdo rincón Pero cantando y cantando olvidar sus penas y mitigar su dolor Pero que cante y cante y canta peregrino y nunca guarde el recuerdo Anda peregrino, dale tu perdón Que en esta vida no es cosa de un recuerdo rincón Camina peregrino Camina No sale ver a la gente Sentirse humanos Que compren la que llevamos Sangre de hermanos Salen ver a la gente Sentirse humanos Que compren la que llevamos Sangre de hermanos Salen ver a la gente Salen ver a la gente Mucho se piensa porque están arriba que abajo no hay gente Pues habrá que nivelarlo si somos hermanos mirarnos de frente Me siento triste Me siento triste Me siento triste al pensar hermanos Que yo formo parte compay de este mundo insano Para olvidarte Señora Que si te llanto Por eso es que canto compay Por eso es que canto ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Vámonos! Música No sale ver a la gente Sentirse humanos Que compren la que llevamos Sangre de hermanos No sale ver a la gente Sentirse humanos Que compren la que llevamos Que compren la que llevamos Sangre de hermanos Compa y no empuje Que esta procesión no precisa arranque Piense antes de empujarme Que no caigo solo Que otro cae delante Salen ver a la gente Natural Sentirse humanos Que compren la que llevamos Sangre de hermanos Contemplando la belleza Salen ver a la gente Sentirse humanos Que compren la que llevamos Sangre de hermanos Mucho se piensa Porque están arriba Que abajo no hay gente Pues habrá que nivelarlo Si somos hermanos Mirarnos de frente Me siento triste Al pensar hermano Que yo formo parte Que yo formo parte Lo de lo laila Lo de lo laila Lo de lo laila Chiquito con toda mi gente Y esto fue La Máquina La San Rosura La San Rosura Nada más Ves Que he tratado inútilmente De alejarme y olvidar Hoy Que hay arrugas en mi frente Siento más la soledad Tal vez Al sentirme adecuado Pensarás que vuelvo a verte Porque estoy desesperado No Es que ya los años me enseñaron A temblar A temblar mi corazón No he venido a suplicarte Ni un poquito Ni un poquito Un poquitito de cariño Ni a que explique tu silencio Tus mentiras Tus mentiras Tu olvido No es Posible Vieja mía Nuestro cuerpo Acerca Solo vine para verte Para verte Y nada más Y nada más Si la distancia Yo no lo pude No lo pude lograr No lo pude lograr Mamá No vine para verte Y nada más Y nada más ¡Ahí! ¡Y vinagón! Tengo mucho gusto de leche A ver qué chingona ¡Eta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Solo vine para verte Solo para verte Para verte Para verte Y nada más Ya que la distancia Causa unido Yo no lo pude lograr Solo vine para verte Para verte Y nada más Mira que yo que estoy cantando El chato me está mirando Y el chirola me va diciendo Solo vine para verte Para verte Y nada más No he venido a suplicarte 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 Para que suene el bandero La mañanita La mañanita La mañanita La mañanita Para que voces Mi pena Bien sabrosita Para que suene el bandero La mañanita No he venido a suplicarte Para que suene el bandero No te confundas No he venido a suplicarte 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 Arará Camínalo Arará Racha Ayate Siéntate ahí Y espera que yo pase Para que veas el fruto de nuestras entrañas No te permito ni un beso, ni una caricia Mira, no, 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 porque manchas el nombre De este hombre De este hombre Es su padre Y díselo No, 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 no Ni una caricia Mira, no, no, no Porque manchas el nombre De este hombre Que es su padre Que es su padre La, 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 la Tu manchas el nombre De este hombre Pobre hombre Que es su padre Ese niñito No, 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 no Cosa buena Yo soy quien lo mantiene Siéntate ahí Para que veas el hombre Para que veas el hombre Para que veas el hombre Pero siéntate Siéntate ahí Pero siéntate, siéntate, siéntate ahí Para que Para que veas el nene Siéntate Siéntate ahí Siéntate ahí Para que veas el nene Dice Si te cortes bien Porque si no, no hay como verlo Con sentimiento, Ney Y calidad Camínalo Ahí Para que veas el nene Para que veas el nene Para que veas el nene Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Siéntate ahí Para que veas el nene Yo sé muy bien que tú no me quieres Y por eso mi mito mamá Buscaré a otra que me lleve Siéntate ahí Para que veas el nene Arrorro mi niño Arrorro mi sol Eso yo le canto al nene Siéntate ahí Para que veas el nene Pero siéntate, siéntate, siéntate ahí Para que Para que veas el nene Para que veas el nene Para que veas el nene Par marquee U разработ ¡Adiós! Ya todos los bomberos vienen con la manguera a pagar el fuego que hay en el barrio Candela Ya han quemado cuatro casas una lechona y una ternera Doña Dolores gritaba ¡Salve mi vaca Canela! Ya todos los bomberos vienen con la manguera a pagar el fuego que hay en el barrio Candela Uno salió por el techo otro por la cadera al ver que la llama ya daban por la cantera ¡Adiós! Porque la acuerda y una ternera y una ternera Aכid Apagar el fuego que hay en el barrio candela Ven a bailar mi ritmo, ven a gozar mi plena Llame lobo pero porque la ciudad se quema Ya todo lobo pero viene con la manguera Apagar el fuego que hay en el barrio candela Ya todo lobo pero viene con gran premura Apagar el fuego que tiene la sabrosura Apagar el fuego que tiene la sabrosura Ya todo lobo pero viene con la manguera Apagar el fuego que hay en el barrio candela Esto recién empieza, esto no se termina Con la sabrosura el fuego llegó a la china Ya todo lobo pero viene con la manguera Apagar el fuego que hay en el barrio candela Ya todo lobo pero viene con la manguera Apagar el fuego que hay en el barrio candela Y estos fueron los bomberos del sabor Para pagar sus penas ¡Que quemó! ¡Ahí! ¡Oh! De todos los amores que he tenido A nadie quise tanto como a ti En cambio tú a mí nunca me has querido Y pienso que hasta me burlas de mí No importa, reconozco mi derrota Por ti se está muriendo un corazón Me vi todo el veneno de tu boca Y hoy sufro amargamente tu traición Con lágrimas de sangre vas a apagar ¡Ahí! Pero yo sé que tú pagarás Traiciónera La, 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 la Lo mismo que tú me haces contigo harás Yo sé muy bien Yo sé muy bien que tú pagarás Por ser como eres El que ayer lo matanera Ayer lo muere Pero yo sé que tú pagarás Traiciónera Vas a sufrir Lo mismo que tú me haces contigo harás Tometí un error Perderé el veneno El veneno de tu boca Pero ya me curé Y mi corazón se ha vuelto roca Pero yo sé que tú pagarás Traiciónera Lo mismo que tú me haces contigo harás Te quise con toda locura Y no miré a otra Te juro que te curé Pero reconozco mi derrota Siempre con mucho dulce de leche Pero yo sé que tú pagarás Traiciónera Lo mismo que tú me haces contigo harás Contigo harás Te vuelvo y repito Te vuelvo y repito Todo el mal que me has hecho Mira tu luz está tranquila Tengo un dolor en el pecho Pero yo sé que tú pagarás Traiciónera ¿Y cómo duele? Lo mismo que tú me haces contigo harás Simplemente eres Simplemente eres Traicionera Todo ese dolor que llevo adentro Te aseguro que lo saco pa' afuera Y lo tiro bien lejos ¿Viste? Para no verte más Pero sé que tú eres Traicionera La mujer Lo mismo que tú me haces contigo harás Lo mismo que tú me hiciste Lo mismo que tú me hiciste A ti también te darás Lo mismo que tú me haces contigo harás Eres traicionera Malpensada Eres sedustera Tú eres pantera Mujer Lo mismo que tú me haces contigo harás Ya no te quiero no no Ya no te quiero no no Traicionera Fieldera Lo mismo que tú me haces contigo harás ¡Fuera! Chao Y dice Margarita Aquí está tu cantante Me fui y viajé Y años después Tú con tu flor No era ilusión Entre la gente Al buscarte un fusil Me apuntaba Te vi alejar Y caminé Cuanto soñar Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mí Muchachita De repente Tu mano sentí A tu casa yo entré Y así entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Eres tú mi compañía Eres tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi margarita Mi margarita Mi niña bonita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Puso en sus manos Puso en sus manos La flor Nuestro amor seguirá Mi margarita Y se formó la rumba Margarita Es increíble que estés frente a mí Muchachita Margarita Yo siempre supe que eras Mi niña bonita Margarita Margarita Oye mi margarita Margarita Estás ahora en mis brazos Y nunca te dejaré Margarita Porque sin ti Seguramente me moriré Margarita Oye Escucha esos violines mami Es una catarata de sentimiento Ay que rico Y va Ese es el pianista Mi pianista Oye Pa' ti La sabrosura La sabrosura Y dice Margarita Margarita En el pueblo surgió confusión Todo el mundo lloró Y fue feliz mi muchachita Margarita A la la Margarita Tu sabes que yo siempre he sido tuyo Oye mi niña bonita Margarita A la la Margarita Te soñaba cada día Y sabía que algún día te encontraría Margarita A la la Margarita Nadie 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 Te cantará como yo Oye Mira Margarita 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 Se fue Ahí Así se fue tu cariño con alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer ganas de ser Dios y aguantar este llanto Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer ganas de ser Dios y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime Dime que necesitas tener Si has untado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir Es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo al tiempo No pregunten si es sincero Mi dolor es verdadero Vente piedra al corazón Vente y hierro esta pasión No hagas mal largo el momento Vente y llévate tus besos Que hace más daño vivir Y aprender a andar sin ti Amor de papel Viste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota del mar de mi tristeza Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota del mar de mi tristeza Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Así, así, así Así se fue tu cariño Con alas de fuego, amor Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Contigo, contigo, contigo Mírame en ti Sin embargo no puedo Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Si aguanta, si aguanta Me llanto Dime lo que necesitas Que quieres de mi Otra más Amor de papel Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Dejar de sentir Es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Amor de papel Fuiste solo un amor de papel No pregunten si es sincero Mi dolor es verdadero Amor de papel Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pincel de miel Una luna pincel de miel Una boya del mar de mi tristeza Amor de papel Fuiste solo un amor de papel No pregunten si es sincero No pregunten si es sincero Mi dolor es verdadero De papel De papel De papel De papel En el barrio Barcelona, que bien se escucha la plena, en el barrio Barcelona, que bien se escucha la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera, recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera Elino Tuntún y su hija con Micaela, ay doña Rosario con Surena bailando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera, recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera Que rica esta plena, no se apure que esta bien buena, la canta este negro porque tiene tremenda escuela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera, recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera En el barrio Barcelona, que bien se escucha la plena, recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamábamos Rivera El nino tuntún y su guita con ricaela Ahí viene quequeque con su guiro marcando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera Que rica está plena, no se apuren que está bien buena La canta el chatico de mi padre tengo la escuela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera El plazado sur, ¿a viste? Al natural Yo lo puedo ¡Luca! En el barrio Barcelona, que bien se escucha la plena En el barrio Barcelona, que bien se escucha la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera El nino tuntún y su guita con ricaela Coquito González con su banda tocando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera Otra vez, a ver Esto es para bailar y para pasar Esto es la pena de la sabrosura, ¿viste? Y al que no le guste Yo te tomo una garuma, ¿no, Coco? Y se acabó